Hola Juan, buenos días, muchas gracias por la invitación, me siento muy feliz, estoy agradecido con Dios por esta oportunidad, esperando que llegue el día de mañana, que todo nos salga de la mejor manera y podamos sacar el partido adelante. Si señor, ya me habían comentado algo, estaba preparándome psicológicamente, gracias a Dios se me da esta oportunidad y que con el favor de Dios mañana la ratifique de buena manera. A la primera persona que llamé fue a mi papá, que es como mi confidente, que le cuento las cosas buenas, las malas, todo lo que me llegue a pasar acá, se lo cuento primero a él, después le conté a mi mamá, a mi novia y nadie más sabe, mis abuelos y ya. ¿Y qué le dijeron? ¿Cuál fue el mensaje de ellos? ¿Cómo lo tomaron? Estaban muy felices, mi papá, que es un hombre que casi nunca llora, lo escuché con ese todo, no así lloroso y mi mamá, pues ni que se diga, ella sí lloró y me lo demostró así y ya. Hemos hablado, él me ha estado hablando mucho estos días de cómo es mi vida personal y todo eso y pues nada, que esté tranquilo, me dicen los compañeros y me han apoyado mucho en eso.